Ricardo O'Farril se sincera sobre su vida, sus adicciones y su depresión. Jordi Rosado entrevistó a Ricardo O'Farril y con ello salieron a la luz diversos temas oscuros de la vida del comediante. Desde que su hermano mayor convulsió al dormir debido a un accidente que tuvo de pequeño, lo difícil que fue vivir las peleas de sus padres, el despertarse llorando diario debido a sus adicciones, hasta los motivos que detonaron su brote maníaco depresivo. O'Farril contó que sus problemas no comenzaron apenas en abril de este año, mes en el que estuvo en el ojo mediático debido a un conflicto que tuvo con otros de sus compañeros comediantes durante la boda de Mau Nieto. Ricardo le contó a Jordi que sus problemas de depresión comenzaron desde que era joven, pero él no los había identificado como tal. Él vivió conflictuado debido a los constantes problemas de sus padres y gracias a su esfuerzo y labor de convencimiento, logró que su madre se divorciara de su papá. La primera vez que se internó para rehabilitarse de sus problemas de alcoholismo, estuvo un mes en una clínica ubicada en Cornavaca. Cuando salió de ella, ya estaba curado de su problema por el alcohol. Sin embargo, al mes retomó su consumo de alcohol y en ocasiones especiales comía agua. O'Farril contó que en sus momentos más bajos tenía un sistema de consumo, al punto que él ya no podía realizar sus actividades del día si no tomaba, motivo principal por el que se internó la primera vez. Además, dijo que le encanta fumar porque lo pone creativo para escribir guiones. Para él, todo es más chistoso, más agradable, pero al día siguiente tienes un bajón horrible. En cuanto a su brote maníaco depresivo, el comediante contó que se detonó debido a la combinación de con sus medicamentos para controlar su enfermedad. Es por eso que surgió el problema durante la boda de mon nieto, pues días antes de ese evento sus amigos le hicieron una intervención porque se comportaba raro. Tenía mucha energía y se dormía hasta altas horas de la noche y ellos pensaban que estaba consumiendo su... ...fuertes. Ricardo lo negó y los corrió de su casa. El día de la boda, O'Farril provocó a Daniel Sosa y aunque no llegaron a golpes, sí se dijeron de palabras. Cuando quiso entrar a la torna boda para dejarles un regalo a los novios, las personas de seguridad no lo dejaron pasar. Me rompió el corazón que nadie saliera, que nadie me defendiera, que fuera el apestado de la boda, comentó O'Farril. Y ese fue el momento más profundo de su brote maníaco depresivo, motivo por el que después fue intervenido en clínicas de rehabilitación en contra de su voluntad, donde además afirma que vivió situaciones de violencia física por parte de los enfermeros. Ahora, cinco meses después de ese momento, el estando pero es consciente que no es un ejemplo para las demás personas. Sin embargo, quiere que su historia sirva de aprendizaje a la gente que lo sigue para que tengan cuidado con el consumo de sus nocivas. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación similar, no dudes en pedir ayuda médica.